Calambre muscular Calambre muscular Es el nombre común de un espasmo muscular. Estos se pueden presentar en cualquier músculo del cuerpo, pero a menudo se producen en una pierna. Cuando un músculo está en espasmo, se contrae, sin control y no se relaja. Causas Los espasmos musculares a menudo se presentan cuando un músculo está sobrecargado o lesionado. Los factores que podrían causar un espasmo muscular incluyen hacer ejercicio cuando usted no ha tomado suficientes líquidos, es decir, que está deshidratado. Tener bajos niveles de minerales como potasio o calcio. Algunos espasmos ocurren debido a que el nervio que se conecta a un músculo está irritado. Un ejemplo es una hernia discarque que irrita los nervios raquidios y causa dolor y espasmo en los músculos de la espalda. Los espasmos en la pantorrilla ocurren comúnmente al patear durante la natación o al correr. También se pueden presentar en la noche mientras usted está en la cama. Los espasmos de la parte superior de la pierna son más comunes con actividades como correr o saltar. El espasmo en el cuello puede ser un signo de estrés. Síntomas Cuando se presenta un espasmo muscular, el músculo se siente muy tenso y algunas veces se describe como un nudo. El dolor puede ser intenso. Pruebas y exámenes Para diagnosticar un espasmo, el médico buscará músculos tensos o duros que son muy sensibles al tacto. No existen estudios ni imágenes radiológicas específicas para esta afección. Si la causa del espasmo es la irritación de un nervio o mala espalda, una resonancia magnética puede servir para encontrar la causa del problema. Tratamiento Al primer signo de espasmo muscular, suspenda la actividad e intente estirar y masajear el músculo afectado. En un principio, el calor ayuda a relajar el músculo, aunque la aplicación de hielo puede servir después del primer espasmo y cuando el dolor haya mejorado. Si el músculo aún sigue dolorido después de aplicar calor y hielo, se pueden usar medicamentos antiinflamatorios no esteroidales para ayudar con el dolor. En casos más graves, su proveedor de atención médica puede prescribir medicamentos antiespasmódicos. Después de recibir el tratamiento, su proveedor de atención médica debe buscar la causa del espasmo para evitar que se vuelva a presentar. Si un nervio irritado está involucrado, se podría necesitar fisioterapia o incluso cirugía. Tomar agua o bebidas para deportistas al hacer ejercicio puede ayudar a aliviar los calambres debido a la deshidratación. Si tomar solamente agua no es suficiente, las sales efervescentes o las bebidas para deportistas pueden ayudar a reponer los minerales en el cuerpo. Pronóstica Los espasmos musculares mejorarán con reposo y tiempo. Su pronóstico es excelente para la mayoría de las personas. Aprender cómo hacer ejercicio correctamente y consumir suficientes líquidos puede impedir que los espasmos se presenten de manera regular. Prevención Actividades que puedan llevar a cabo para disminuir la probabilidad de espasmos musculares incluyen hacer el estiramiento para mejorar la flexibilidad, cambiar las sesiones de entrenamiento para ejercitarse dentro de sus capacidades, beber mucho líquido mientras se hace ejercicio e incrementar la gesta del potasio. El jugo de naranja y los bananos son excelentes fuentes del potasio. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.